Lectura del Acta de Graduación 2018 a cargo de la Secretaria Aurelia Macías Pérez. Acta General de Graduación número 08. En la ciudad de Barchara, Santander, República de Colombia, a los 30 días del mes de noviembre de 2018, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de grado undécimo el rector y secretaria en la rectoría de la Institución Educativa Paramito. Aprobada hasta nueva visita en el nivel de educación media rural, modelo flexible y autorizada por la Secretaría de Educación Departamental para otorgar el título de bachiller académico según resolución número 018916 del 16 de diciembre de 2010. Comprobada la situación legal y académica del alumno que cruzó y aprobó los estudios correspondientes a nivel de educación media rural, modelo flexible postprimaria, se procedió a otorgar el título de bachiller académico al graduando cuyos nombres, apellidos y número de documento de identidad se relacionan a continuación. Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994 y a los decretos 921 del 6 de mayo de 1994 y 2150 del 5 de diciembre de 1995 de la República de la Presidencia de la República. Este acta de graduación consta de 13 alumnos graduados, comienzan con el nombre de Amador Rundón José David y termina con el nombre de Suárez Carreño José Martín. Para constancia se firma en Barichara a los 30 días del mes de noviembre de 2018. Mario Angarita, Angarita, rector, Aurelia Macías Pérez, secretario. Quinto, proclamación de bachilleres 2018. La promoción de estudiantes 2018 de la institución educativa para MITO se ha caracterizado por su disciplina, respeto, amor por su colegio y maestros, por la alegría diaria y su sonrisa sincera y auténtica. El día de hoy y los años de colegio que hoy despiden jamás será borrado de sus memorias. Disfruten ahora el recibir su merecido diploma. A continuación se proclama la octava promoción de bachilleres, jornada mañana de la institución educativa para MITO. La República de Colombia y en su nombre la institución educativa para MITO de Barichara, Santander, resolución 018-916 del 16 de diciembre del 2010, expedida por la Gobernación de Santander y la Secretaría de Educación Departamental, confiere a José David Amador Rondón, identificado con cedro de la de ciudadanía número 1005-455-647, expedida en cortada. El título de bachiller académico, por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media rural, modelo flexible postprimaria, según los planes y programas vigentes del Ministerio de Educación Nacional y los contemplados en el proyecto educativo institucional P. Firmado Mario Angarita Angarita, identificado con cédula 5-579-993 de Barichara, rector. Aurelia Macías Pérez, cédula de ciudadanía número 27-988-400 de Barichara, secretaria. Anotado al folio número 04 del libro para control interno de diplomas número 01, dado en Barichara a los 30 días del mes de noviembre del 2018. No requiere registro de la Secretaría de Educación, según decreto 9-21 del 6 de mayo de 1994. La institución educativa para Mito Barichara Santander, confiere diploma de bachiller académico a José David Amador Rondón. La institución educativa para Mito, con sede, diploma de bachiller académico a Luzdari Angarita Marín. John Ferney Badillo Arciniegas. Ana Milena Buenahora Viviescas. Juan David Bernal Reyes. María Cristina Buenahora González. Mónica Yarley Mejía Rondón. Edwin Gerardo Ortiz Rondón. Karol Dayana Parra Figueroa. Doris Adriana Pineda Suárez. Brenda Lisset Quintero Jair. Rubén Darío Rodríguez Viviestas. José Martín Suárez Carreño. Sexto, entrega de medallas. Mejor Prueba de Saber 2018. Mónica Yarley Mejía Rondón. Por obtener puntajes sobresalientes en las Pruebas Saber 2018. Luzdari Angarita Marín. Edwin Gerardo Ortiz Rondón. Mejor Bachiller. Edwin Gerardo Ortiz Rondón. Séptimo, entrega de reconocimientos especiales. La institución educativa Barichala Santander concede mención de honor a Edwin Gerardo Ortiz Rondón por su rendimiento académico del grado undécimo. La institución otorga mención de honor por espíritu de colaboración a Brenda Lisset Quintero Jaimes. Una mención de honor por el espíritu de colaboración a Ana Milena Buenahoga Viviestas. La institución educativa Baramito concede mención de honor a Carol Dayana Parra Figueroa por su espíritu de liderazgo frente a la personería municipal. Muchas gracias, muy buenos días para todos. De verdad que muy complacido de poder estar acá. Saludo especial con la venia del señor rector. Primero, saludos a todos los bachilleros. Muchachos, felicidades. Dios los bendiga. Y termina una etapa, empiezan muchísimas más. Así que, para adelante, como decimos nosotros, Barichala de Santanderianos. Saludo especial también a nuestro rector, al licenciado Mario Angarita. A todos los docentes que forjan, que contribuyen en el bienestar, en el desarrollo de las comunidades. Porque sin ustedes, de pronto, no sería fácil formar a estas personas. Todo inicia desde la base que es el hogar. Y siempre yo lo digo. Si forjamos a nuestros hijos, nosotros como padres de familia, va a ser mucho más fácil para el docente. Y, lógicamente, va a ser mucho más fácil para que el muchacho se desenvuelva día a día, en todas las adversidades que tiene la vida, en todos los caminos que vayamos a emprender. A ustedes, padres de familia, son también pieza fundamental. Yo sé de los valores que tenemos nosotros como comunidad de Barichala. Y yo sé que ustedes los han impulcado en estos jóvenes. Y, por ende, ustedes, muchachos, van a ser los futuros arquitectos, los futuros ingenieros, los futuros concejales, los futuros alcaldes. Ustedes, con ese don que Dios les dio, con esa enseñanza y con esos valores que han aprendido de sus padres, de sus familias, de sus profesores, de esta institución educativa Baramito, yo sé que van a lograr muchos, muchos éxitos. Entonces, primero que Dios los bendiga, Dios los ilumine, y que continúen, así como lograron este proceso, que de pronto hubo algo de temor al final, porque de pronto no se iban a poder graduar, pero afortunadamente, hoy están cumpliendo ese sueño, este año, lógicamente, y muchos éxitos. Intervención por parte de la estudiante de décimo grado, Rosa Elena Mejía Díaz. Señor alcalde, señor rector, docentes, padres de familia, compañeros de grado once y demás asistentes, reciban todos su mejor día de salud. En nombre de mis compañeros de grado décimo, queremos agradecer a estas personitas que hoy reciben el título de bachilleros. Agradecerles por habernos acompañado todos estos años. Muchas veces fueron nuestros líderes, algunas otras a nuestros mayores oponentes. Aprendimos a quererlos y a entenderlos, y con un poco de tristeza, pero felices por ustedes los despedimos deseándoles que logren cumplir sus sueños, que luchen por ellos. Y fuera de la institución, sigan siendo nuestros modelos a seguir. Nos quedamos con el anhelo de verlos triunfar, y esperamos de corazón lo mejor que la vida les pueda dar. Ahora es nuestro momento de ocupar sus lugares, y pondremos cada uno a lo mejor de nosotros, para seguir anateciendo el nombre de la institución. Nuevamente, gracias por todos los momentos que nos brindaron, y hoy por dejarnos esa huella inolvidable de amistad, cariño y comprensión. Éxito y buen viaje a la realidad de la sociedad.